Y de ahí la importancia de este día que nos tiene que permitir reflexionar y orientar acciones concretas para efectos de eliminar, contrarrestar, evitar la discriminación contra la mujer. Las mujeres estamos invitadas, estamos llamadas, tenemos el derecho a participar en igualdad de condiciones con los hombres en todos la vida de la sociedad, es decir, en el ámbito político, en el ámbito económico y en el celo de nuestro hogar. Por eso la invitación que se hace o el llamado que me permito hacer es para que todos como comunidad lo explico, desde el ámbito de la casa, en el colegio, en el barrio, nosotros como administración municipal tenemos que promover acciones afirmativas, actos concretos para efectos de prevenir esos actos de discriminación para asegurar esa anhelada igualdad. Gracias. 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 Bueno, esta propuesta que se hizo hoy en el municipio de Chiscas, convocando a las mujeres para que reconocieran su cuerpo a través de la pedagogía de biodanza, que es una propuesta en donde nos enseña a reconocernos una valoración a su vida acerca de cómo a través del cuerpo podían encontrarse de una forma más rápida. de una forma más alegre, de una forma más tranquila, más fluida, más armónica. Entonces ese fue como el recuento de hoy de lo que pasó en la sesión de biodanza con las mujeres de Chiscas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!